Esta tulipa hecha a base de harina de semilla de aceitunas es uno de los últimos productos innovadores surgidos de las aulas de la Universidad Politécnica de Valencia. Sus creadoras son las alumnas María Cabrera, Lucía Cano, Laura Junco, Marta Maravilla Siguero y María Robeira. Con tuliva han logrado el segundo puesto en Ecotrofelia España 2020. Es un producto que puede ser consumido para toda la familia. Comparando con otras galletas que hay en el mercado ya existentes, nuestro producto tiene muchísimo menos azúcar que otros, es apto para celíacos y bueno, vegetarianos y gente que le mueva una economía de kilómetro cero puede estar interesada. Tuliva se dirige a todo tipo de público, desde los más pequeños a los más mayores y es perfecta tanto para platos dulces como para platos salados. Lo hemos presentado con humus de chocolate, con una crema catalana, una saladilla rusa, humus de garbanzos, infinidad de platos. Es muy versátil tanto en la cocina como en paladar. Con el segundo puesto logrado por estas alumnas ya son siete los podios obtenidos por equipos de la Universidad Politécnica de Valencia en las 11 ediciones nacionales de este certamen de innovación alimentaria organizado por la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, FIAP. La Universidad Politécnica de Valencia